Yo quiero darte tortura, pero tranquila si no quieres pasivo Si me activas y yo me activo, tú agresiva y yo agresivo Sobre el castigo Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico Como un emplomio para vos Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico Como un emplomio para vos Enséñale cómo es que pegue el Para vos Enséñale cómo es que pegue el Para vos Enséñale cómo es que pegue el Para vos Enséñale Let's go Mételo más a sonso, sigue matando el sonso Escapatado la gata que tiene corazón sonso Para bebés que brille sudando, ellos son añosos Yo liderizo un bando como un Funky Johnson Empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado cópiqueo Tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, eso que no es psíquico Me pago, tengo un pata boom, pata bajo, va sacándonos con el boom boom de bajo Corre mi, síguelo la nota hasta que salga el sol, croc de alcohol suénalo Patapum Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Aunque tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como una explosión Patapum Ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo Aunque tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como una explosión Patapum Ahora ritmo' castigalo, pa'la' destiran giftale agítaro Ya estuve con otra, así que ritmo castígalo, practique ese pesado y vamos a aplicarlo. Ritmo castígalo, go, go, toma el regalo, sequea todo lo que tiene, regalo a los chicos malos, pa' darte lo que tú quieres, puro veneno de calle, pa' que en un viaje despegue, solo nos queda un detalle, hay terrorismo en la pica. Y boom, bata boom, tu cuerpo en el zoom, 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 en ti una grinta, hace cuatro, boom, boom, en la recta, no esperes que pare, casi en la meta, pa' ese mundo ya viene un cometa. Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión, pa' da boom. Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico como una explosión, pa' da boom. Bato a la show, T-Y B-Jow, están apretado, están buscando batería por afuera, y nosotros comandando en la brea. Música lo ha cao, Prestige. Menes, masando la liga, pa' boom, bata boom, eh, tú sabes papi que nosotros no jugamos, eh, millones de récordes, T-Y Prestige, lo que es la NASA, tú, tú, tú tumbando la casa. Música lo ha cao, Prestige, lo que es la NASA, tú tumbando la casa. Música lo ha cao, Prestige, lo que es la NASA, tú tumbando la casa. Gracias por ver el video.